Hola, muy buenas. Día décimo ya y final de esta primera etapa de este cincuentenario, estos cincuenta días pidiendo un nuevo Pentecostés para todos nosotros. Hoy quisiera que nos parásemos a pedir que se arraigue en nosotros la primera conversión y a pedirlo especialmente por medio de San José. Id a José para la primera conversión. Bueno, cuando veíamos que Garigola Grans hablaba de la primera conversión en ese libro precioso, las tres vidas del Espíritu y las tres conversiones, él habla de ese cambio del pecado a la gracia, de esa vida de tibieza y disipación al estado de gracia en el que uno ya ama a Dios más que a sí mismo. Ya es un paso importante empezar a amarle sobre todas las cosas con un amor generoso y vencedor de toda suerte de egoísmos y el alma ya llena de la gracia, ¿no? Que santo Tomás de aquí nos explica que el menor grado de gracia santificante en el alma, por ejemplo en la de un niño que acaba de recibir el bautismo, vale más que todos los bienes del universo. Por eso un pecado mortal es más grave que el mayor cataclismo que pueda destruir el orden de la naturaleza, ¿no? Es más grave porque es más grande la vida de gracia, ¿no? El cardenal Raniero Cantalamesa también explica en una meditación ante el Papa y los cardenales este tema de las tres conversiones y la primera conversión la pone relacionada con ese texto de Marcos 1, convertíos y creed en el Evangelio, los inicios de esa predicación de Jesús, convertíos y creed en el Evangelio y él dice que esa primera conversión parte de la certeza de quien sabe que está caminando fuera del camino y tiene que volver al camino. Es una conversión, dice él, sobre todo moral dejar de hacer esto y aquel otro que me está separando de Dios para empezar a vivir una vida de gracia. Y él dice en la historia de la santidad cristiana el ejemplo más famoso de la primera conversión del pecado a la gracia es San Agustín. Bien, nosotros queremos hoy consagrarnos a San José porque él nos va a ayudar enormemente a esa primera conversión. Él es el padre virginal de Jesús y es el encargado de custodiar toda la iglesia universal y muy especialmente el don de piedad y él es el que combate también contra Satanás junto con María unida a él. Es muy bonito leer los textos de los papas para entender la importancia que tiene San José, que a mí me ayuda a leerlo, lo sabéis mejor que yo, pero me parece que nos ayuda. Dice el magisterio, no hay duda de que San José se acercó más que cualquier otra persona a la super eminente dignidad por la que la madre de Dios es ensalzada por encima de todas las criaturas creadas. Cuando se dice el santo más grande, ¿no? San Juan Bautista, el mayor, sí, de los precursores, pero el más pequeño en el reino de los cielos es el más grande, que es San José. San José es humilde, es pequeño y a la vez está en el misterio hipostático de la encarnación, del misterio de la encarnación. Está ahí custodiando a María, custodiando a Jesús y por eso dice el magisterio, José es quien lo puede todo cerca del divino redentor y cerca de su divina madre. La intercesión de José es la del esposo, la del padre putativo, la del jefe de familia. No puede dejar de ser todopoderosa, pues nada puede negarle Jesús y María a José, que les consagró toda su vida a quien realmente debieron los medios de su existencia terrestre. Es también, de algún modo, omnipotente por gracia, como se dice de María. Nada puede negarle Dios cuando Él se ha dado del todo a Jesús y a María. Y nosotros queremos consagrarnos hoy a Jesús, porque siempre la consagración es a Dios, por medio de José. La siguiente decena lo haremos por medio de María, pero hoy quiero que lo hagamos por medio de José. Y para eso recordar que la profunda consagración que nosotros tenemos, sobre todo, además de la sacerdotal, pero sobre todo la primera es la bautismal, que nos ha hecho hijos de Dios. Consagrados a Dios. Somos de Dios por el bautismo. Consagrarse es hacer sagrado algo o alguien. Cuando somos bautizados, somos consagrados totalmente a Dios, para Dios, para la gloria de Dios. Cuando se consagra un cáliz, ese cáliz tiene que estar ya sólo dedicado a la Santa Misa. Si alguien cogiera un cáliz y lo dedicase a beber con los amigos, lo profanaría. Y esto es lo que muchas veces hacemos, ¿no? Nuestro cuerpo, que tiene que estar totalmente consagrado a Dios, emplearlo no para la gloria de Dios. Nuestra alma no para la gloria de Dios, sino para la nuestra, ¿no? San Pablo nos dice, ninguno vive, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Romanos 14. Somos del Señor. Él nos ha creado y somos suyos. Somos ovejas de su rebaño. Somos suyos, dice el Salmo. Pero por desgracia, por el pecado, muchas veces nos recuperamos, ¿no? Nos hemos dado en la consagración, pero nos volvemos a recuperar y nos hacemos, pues, mucho daño y le hacemos daño a Dios. Dice 1 Corintios 6. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Ya no nos pertenecemos, somos de Dios, glorificarle con cuerpo y alma. Nos queremos dar de nuevo. Y lo queremos hacer con una fórmula de consagración de esclavitud, ¿no? Y uno dice esclavitud, pero si la iglesia siempre ha combatido la esclavitud, claro, la esclavitud forzosa, pero no la de amor. Lo explica San Luis María de una manera preciosa, ¿no? María es la esclava del Señor. Y nosotros con San Ildefonso queremos ser esclavos de la esclava del Señor. Explicaba San Juan Pablo II, el acto de consagración en la esclavitud indica, pues, una dependencia singular y una confianza sin límite. En este sentido, la esclavitud, la no libertad, expresa la plenitud de la libertad, del mismo modo que el Evangelio habla de la necesidad de perder la vida para encontrarla de nuevo en su plenitud. Es ser esclavos de Dios para no ser de Satanás, para no ser del mundo, para no ser esclavos del pecado. Y esta esclavitud la explica especialmente San Luis María, referida a María. La mejor manera de consagrarse a Jesucristo es consagrarse a aquella que está totalmente consagrada a Cristo y hacerlo todo por María, con María, en María y para María, dándonos a ella. Pero la podemos aplicar igualmente a San José. Cuando nosotros nos damos a San José, que es una sola carne con María, es un matrimonio virginal, pero verdadero matrimonio, nosotros también, por medio de José, podemos consagrarnos a Jesús. San Luis María decía de San José, nunca se os ruega en vano, como asegura Teresa, vuestro crédito es soberano, vuestro hijo es Dios glorioso, vuestra esposa es reina de los cielos. Al rogarles les mandáis, si vos lo pedís está todo hecho, oh poder sin medida, el de San José. Pues vamos a entregarnos a él con esta fórmula que un hermano sacerote compuso, y me parece una preciosidad, es la misma que a la de la Virgen de San Luis María, pero referida a San José. Oh sabiduría eterna y encarnada, oh amable y adorable Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, hijo único concebido desde siempre por el Padre Eterno y engendrado en el tiempo, en el tiempo por obra del Espíritu, en el matrimonio virginal de José y María. Te adoro profundamente en los esplendores y en el seno eterno de tu Padre Celestial, y te alabo en el tiempo de tu encarnación, por la vida oculta en la intimidad de la Sagrada Familia. Oh gloria de la vida doméstica, te alabo y glorifico porque te has sometido en todo a José y a María, tus santos padres en la tierra, a fin de hacerme por ellos tu fiel servidor. Pero hay, ingrato e infiel como soy, no he cumplido las promesas que tan solemnemente te hice en el bautismo, no he guardado mis deberes, no he merecido ser llamado tu hijo ni tu siervo, y como no hay nada en mí que no merezca tu repulsa ni tu cólera, no me atrevo a aproximarme por mí mismo a tu santísima y augusta majestad. Por ello, acudo a la intercesión de tu santísimo Padre San José, custodio de la Sagrada Familia, que tú me has dado como protector y mediador para contigo, y por este medio espero obtener de ti la contricción y el perdón de mis pecados, y la adquisición y la conservación de la sabiduría. Te saludo pues, oh San José, ilustre descendiente de David, casto, guardián de la Virgen Inmaculada, en donde la sabiduría eterna escondida quiere ser adorada por los ángeles y los hombres. Te saludo, oh luz de los patriarcas y señor de la casa de Dios, a cuya protección está sometida toda la Iglesia Universal, cuerpo místico de Cristo. Te saludo, oh consuelo de los desgraciados y patrón de los moribundos cuya misericordia no falta a nadie. Escucha los deseos que tengo de la divina sabiduría y recibe para ello los votos y las ofrendas que mi bajeza te presenta. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico en tus manos los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo la sabiduría encarnada para llevar mi cruz tras él todos los días de mi vida. Y a fin del que le sea más fiel de lo que he sido hasta ahora, te escojo hoy, oh glorioso San José, en presencia de toda la corte celestial por mi Padre y mi Señor. Te entrego y consagro en calidad de esclavo mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y aun el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras, otorgándote un eterno y pleno derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece sin excepción a tu agrado, a la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Recibe, oh José bendito espejo de paciencia, esta pequeña ofrenda de mi esclavitud, en honor y unión de la sumisión que Jesucristo quiso observar contigo, en homenaje del poder que ambos tenéis sobre este pequeño gusano y miserable pecador, y en acción de gracias por los privilegios con que te dotó la Santísima Trinidad. Proclamo que en adelante quiero como verdadero esclavo tuyo procurar tu honra y obedecerte en todo. Oh glorioso San José, amante de la pobreza, preséntame a tu querido hijo en calidad de eterno esclavo, a fin de que como me rescató por ti, me reciba de tus manos. Oh piadoso San José, modelo de los trabajadores, hazme la gracia de alcanzarme la verdadera sabiduría de Dios y de colocarme en este efecto en el número de los que amas, enseñas, guías, alimentas y proteges como hijos y esclavos tuyos. Oh castísimo esposo de la madre de Dios, hazme en todo tan perfecto discípulo e imitador y esclavo de la sabiduría encarnada, Jesucristo tu hijo, que por tu intercesión y tu ejemplo pueda santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Pidamos unos por otros este nuevo Pentecostés y que Dios os bendiga a todos. Amén.